La noche de su llegada a la Sierra Montaña, Zuleta no pudo dormir, porque su cuerpo, acostumbrado a descansar... Mi nombre es Alberto Salcedo Ramos y soy un ciudadano digital. Yo diría que las redes sociales no tienen nada negativo. Lo negativo es el uso que le da quien la usa, quien la utiliza. Es como el sofá, ¿no? En el sofá tú te puedes sentar a oír una espléndida tertulia o a ser infiel. Yo no me defino como un tuitero, ¿sabes? Soy una persona que comparte contenido en Twitter. Tengo más de 52 mil o una cosa así. Tener una participación activa en las redes sociales es algo que contribuye a que nuestro trabajo se divulgue más. A mí lo que más me gusta de Internet es la navegación. Entro a YouTube, por ejemplo, a ver una pelea de George Foreman con Ron Lyle. Luego veo que entre los comentarios que alguien puso, Descansa en paz Ron Lyle. Fue un grande, fue un guerrero. Lástima que haya estado preso. Ah, estuvo preso. Entonces busco Ron Lyle y me sale la vida de Ron Lyle, que estuvo preso. Las herramientas tecnológicas son una maravilla. Yo no me cierro a eso. Cuando iba a hacer la crónica que se llama La travesía de Wigdi, yo puse un tuit que decía Estoy feliz porque mañana viajo al Chocó a contar una historia. Al ratico, una periodista puso un tuit en respuesta al mío que decía Si vas para el Chocó, yo te puedo ayudar mucho. Tengo una investigación sobre ese tema. Me mandó un documento maravilloso sobre la situación social del Chocó de los últimos años que terminó siendo un aporte importante para mi crónica. Para eso son buenas las redes sociales. La crónica es un género que va a perdurar porque siempre se necesitará el que lleva las noticias a través de un relato. La crónica es un género que va a perdurar